Mi nombre es Camila Castillo, tengo nueve años y voy a interpretar a Connie Table. Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola. Hola. ¿Estás un poco nerviosa? Sí, un poquito. Un poquito, relájate que acá no va a pasar nada, estamos todos contentos, queremos escucharte cantar, así que tranquila nomás, cuéntame, ¿cuál es tu nombre? Camila Castillo. ¿Tú has venido desde Arequipa? Sí. ¿Bien? ¿Solita? No, con mi mamá. ¡Ay, tu mamá te trajo! ¡Qué lindo! ¿A quién imitas tú? A Connie Table. Ella es la participante de Britain's Got Talent, pero ella no tiene canciones propias, ella canta canciones de otras personas, ¿no es cierto? Exacto. ¡Somentura! ¡A国 de la NBA! ¡Aота! ¡Ate! ¡A la! ¡A la! ¡A la! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Felicitaciones! Tienes algo muy especial. Tienes algo muy especial. Me encantaría, Ricardo, que... No sé qué se podría hacer. Tendríamos que hacer. Tendríamos que tener también una... Dentro del concurso, alguien que nos enternezca de esa manera. Mira lo que te voy a proponer. Me encanta cómo cantas. Creo que a todos los que estamos aquí nos ha encantado tu voz. Se has dejado embelezados. No te puedo invitar a competir en el programa como Connie Talbot. Pero voy a hacer algo y quiero que me digas si sí quieres hacerlo. ¿Quieres venir a cantar para nosotros en el primer programa de Yo Soy en el estreno? Sí. ¿Sí? ¡Buenísimo! Bienvenida entonces a cantar en el estreno de Yo Soy aquí en Lima. Muchas gracias por venir, Connie. Bueno, Camila, eres un talento. Gracias por estar aquí. Sí, ya me van a ver pronto el estreno de Yo Soy.